...existe cada vez más fuerte de que las organizaciones compartan entre sí datos de los ciudadanos para formar datos más ricos, digamos. Para facilitar esta comunicación y esto de compartir los datos entre las organizaciones cada vez es más habitual que se utilicen plataformas de integración las cuales brindan una capa de procesamiento intermedio entre las organizaciones y permiten, por ejemplo, definir un lenguaje común entre ellas. Y bueno, y por otra parte muchas veces esos datos que se intercambian entre las organizaciones suelen estar regidos por leyes de protección de datos personales. Entonces, bueno, bajo este contexto sería de interés que las plataformas de integración además de brindar todas las facilidades que ya brindan hoy para que las organizaciones se comuniquen brinden mecanismos para el monitoreo y control de estas normativas. Bueno, ahí en el esquema se puede ver una plataforma de integración con varios organismos que interactúan y se comunican mediante web service. Nosotros nos vamos a basar en organismos que se comunican a través de web service software. Bueno, entonces el objetivo que nos planteamos fue proponer y diseñar mecanismos a incorporar en una plataforma de integración que permitan gestionar, monitorear y asegurar el cumplimiento de estas normativas. Bueno, como dije antes, nosotros nos íbamos a basar en plataformas de gobierno electrónico que básicamente una plataforma de gobierno electrónico consiste de infraestructura y servicios que facilitan la interconectividad de los sistemas del Estado, de los organismos del Estado. Bueno, nosotros nos basamos en la plataforma de gobierno electrónico del Uruguay que es provista por AGESIC, que depende directamente de presidencia. Bueno, ahí hay un esquema donde se puede ver dos organismos que actualmente utiliza la plataforma como la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay y el Banco de Proyección Social. A grandes rasgos, la plataforma de gobierno electrónico tiene dos componentes. Uno es un sistema de seguridad que básicamente se encarga de hacer chequeos de seguridad, por ejemplo, de que un organismo tiene, digamos, permisos para invocar un determinado web service de otro organismo. Y luego está la plataforma de Mework, que básicamente se encarga del juntamiento de los mensajes dentro de la plataforma. En la plataforma de BEMO se utilizan algunos estándares. Entre ellos está el estándar WSA Racing, que define un mecanismo para referenciar web services y direccionar los mensajes. En particular, nosotros usamos el cabezal WSA Racing que viene en los mensajes para saber cuál es el web service que ese mensaje está invocando, digamos, que se está invocando con ese mensaje y qué método en particular. Otro de los estándares que se utiliza es el WSA Security, que define una serie de security tokens que se añaden al mensaje para darle más integridad y seguridad. Y nosotros lo usamos en nuestra solución para saber cuál es el organismo que está enviando ese mensaje. Además de utilizar estos dos estándares, nosotros utilizamos en nuestra solución un tercer estándar, que es el estándar X-ACML. Que lo que hace es definir una política para acceder a un recurso. Este lenguaje está dado mediante un request y un response. Este es básicamente el flujo del estándar X-ACML, donde hay una entidad, en este caso el Access Requestor, que necesita acceder a un recurso y envía esa solicitud a un módulo denominado Policy Enforcement Point. El módulo Policy Enforcement Point lo que hace es crear un request X-ACML de acceso a un recurso y se envía al módulo Policy Decision Point. En nuestro caso, cuando hablo de acceso a un recurso, lo que estamos diciendo es que permitimos que el organismo pueda acceder a un dato personal de una persona. Bueno, el módulo Policy Enforcement Point es el encargado de decidir si se va a permitir o no el acceso a ese recurso y puede ser que para tomar esa decisión exista información extra. En ese caso se la va a solicitar al módulo Policy Enforcement Point, que va a ser quien se encargue de obtener esa información extra. Luego, con esa información, el módulo Policy Enforcement Point va a retornarle al módulo Policy Enforcement Point una respuesta X-ACML, que básicamente le va a decir si se puede acceder o no el acceso a ese recurso. Y bueno, en caso de que se pueda acceder a ese recurso, el módulo Policy Enforcement Point permite el acceso a ese recurso y en caso contrario solicita una lista de Obligation Service que son un conjunto de acciones que se deben de tomar. Bien, bueno, ya expliqué un poco de la plataforma de gobierno, cómo funciona. Y bueno, otro aspecto importante de este proyecto tiene que ver con, bueno, las normativas. Nosotros nos basamos en la ley 18.331 de protección de datos personales de Uruguay. Pero también analizamos las normativas de otros países. Por ejemplo, estuvimos viendo las normativas de la Unión Europea y vimos que la ley es prácticamente igual a la de Uruguay. O sea que, como salió antes, suponemos que la de Uruguay se basó fuertemente en eso. También miramos otra como la de Argentina y también es muy similar. Así que creemos que esta solución, digamos, se puede adaptar fácilmente a otros contextos. Bueno, lo que hicimos fue analizar la ley y tratar de conceptualizar y ver qué nos servía y qué es lo que íbamos a necesitar. Entonces, bueno, la ley define que existen datos personales, que es información que permita referenciar a una persona, tanto física como jurídica. Y existen subconjuntos de datos personales, que son los datos sensibles, que tienen que ver con, por ejemplo, las creencias religiosas de una persona, o su origen étnico, o determinada información de salud. Que lo que dice la ley es que es necesario contar con el consentimiento explícito del titular de los datos para utilizarlos, para compartirlos entre organismos. Entonces, bueno, vamos a tener un ciudadano que va a dar sus consentimientos sobre sus datos personales. Y lo que dice la ley es que esos datos solo pueden ser utilizados para una determinada finalidad, que es la que el ciudadano dio su consentimiento. Y bueno, ese consentimiento fue dado para la utilización entre un organismo origen y un organismo destino. Y bueno, entonces lo que nosotros debemos caracterizar es que si se intenta compartir un dato personal sin el consentimiento del titular, se deben tomar determinadas acciones. Bueno, entonces, en base al estudio de la plataforma y de las normativas, llegamos a tres grandes requerimientos que nuestra solución debía contemplar. Uno de ellos es, bueno, controlar todos los mensajes que se intercambian entre los organismos a través de la plataforma de integración y garantizar el cumplimiento de estas normativas. Por otro lado, sería bueno proveerle a los ciudadanos mecanismos para que ellos mismos puedan gestionar sus consentimientos. Y, por último, contar con una herramienta que permita a los administradores monitorear el sistema y configurar. Bueno, entonces, ahora voy a presentar la solución que propusimos para este problema. La idea es agregar un componente dentro de la plataforma el cual va a interactuar directamente con la plataforma de Midworld. Supongamos que, en este caso, la de NIC intenta consumir un web service del Banco de Previsión Social. Lo que hace es enviar ese request a la plataforma de gobierno, en particular al sistema de seguridad. Bueno, si pasan los chequeos del sistema de seguridad y de la plataforma de Midworld, la idea es que ese mensaje llegue al SB y, en particular, al módulo Policy Information Point de la solución XSML, del estándar XSML que mencioné anteriormente. En ese módulo, lo que se hace es que se construye un request XSML donde se solicita el acceso, es decir, para esos datos personales del ciudadano. Este request XSML es enviado al Policy Information Point el cual, en base a los consentimientos disponibles del ciudadano, va a retornar una respuesta el cual va a decir si se puede o no utilizar esos datos. Bueno, esa respuesta va a llegar al módulo Policy Information Point y, bueno, en caso de que la respuesta sea que se pueda acceder el mensaje SOUD tal cual llegó a este nuevo componente va a ser retornado para que llegue a lo mismo destino tal cual llegó. En caso de que exista datos que no se puedan compartir, dentro del SB de la solución se va a intentar realizarle determinadas transformaciones al mensaje para transformarlo en un mensaje vario. Entonces, bueno, este mensaje que acá se muestra en verde que sí se puede compartir ya que se modificó va a retornarse a la plataforma para que llegue al organismo destino. Bueno, y además, para que los tipos de usuarios que identificamos que son los ciudadanos y el administrador general y el administrador de cada organismo interactúen, se creó un componente de hoy. Juan Carlos, después con Dayana, que les va a contar algunas de las principales características de la solución. Bueno, yo les voy a contar entonces las características más importantes de nuestra solución. La que se destaca más es, como comentó Andrés, que nuestro sistema tiene un buen sojo a través del cual se interceptan todos los mensajes que llegan a la plataforma y allí se intenta determinar si se está intentando violar o no la ley de protección de datos. Después, los tipos de elementos. A partir de la análisis de la ley, determinamos una licificación del dato.